Bien, muy buenas tardes compañeros, regidores e invitados especiales, el día de hoy vamos a dar desarrollo a la décima sesión de la Comisión de Inicia y Desarrollo Sustentable que es el 3 de noviembre del 2019, perdón, el 3 de diciembre del 2019 a las 3 de la tarde con 22 minutos. Vamos a dar inicio bajo primero la toma de la distancia, por favor. Muy buenas tardes, bienvenida a todos ustedes. Iniciamos con el pase de lista, el doctor Demetrio Tejeda Melano. Presente. Héctor Medina Nobles. Justifico. La ministra de Arreta de Aramal, presente. Víctor Samuel de la Torre Marte. Ander. Y José Antonio Becerra González. Justifico. Ah, ok. Bien. Le informe. Un presidente de la Comisión que nos encontramos trae de los cinco integrantes del asistente del coro. Les leo la orden del día. Que el punto número uno de registro de asistencia y declaración del coro. Punto votado. El punto número dos, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número seiscientos dos, respecto al exhorto para promocionar políticas públicas que favorezcan el uso de ecotecnologías. Punto número cuatro, revisión del acuerdo legislativo número seis sesenta y nueve. Sí. Es seis sesenta y nueve. Sí. Que hace referencia sobre el exhorto por la revisión de convenios de colaboración con la iniciativa privada para dar mantenimiento a las áreas verdes. Punto número cinco, revisión de la propuesta para el presupuesto de egresos de un mil veinte dentro de la dependencia de ecología y medio ambiente. Punto número seis, puntos varios y punto número siete, cláusula. Quienes ser de fuerza aprobada la orden del tiempo o del hecho. Están ahora levantando su mano. Aprobado. Comunidad de los presentes y nos vamos al punto número dos. Perdón, al punto número tres es la revisión del acuerdo legislativo número seiscientos dos. Adelante doctor. Muchísimas gracias. Bien, este, pues el día de hoy básicamente la transición se centra en estudiar los exotos que nos va a dar el Congreso del Estado y sobre todo internamente puedo checar un punto que trae nuestro compañero, el coordinador de la Comisión de la Coordinación de Ecología. Prácticamente este punto, este acuerdo nos invita a aplicar como municipio algunos beneficios y estímulos en las leyes de ingresos a las personas físicas o políticas que llevan a cabo medidas de adaptación o mitigación consistente en el uso de ecotecnologías amigables. Básicamente les pudiera comentar como un resumen de este tipo de contenido, de este resorto. Nos comenta que la actividad humana ha provocado mucho en nuestra tierra, un cambio climático, deforestación, se han hecho cambios de uso de suelos, este, se ha estado creciendo en forma desordenada y, este, pues todo esto, la actividad humana está provocando que haya más daño a los ecosistemas. Nos comenta también que hay muchas actividades como las principales que están dejando una huella a nivel mundial y está reproductiendo mucho la quema de combustibles fósiles, la agricultura y la ganadería. También menciona que uno de los problemas que hay es la producción de emisiones que provocan efecto invernadero y que es importante, puede ser reducidas porque el calentamiento global se está incrementando demasiado. Inclusive, también menciona que se incrementan dos grados centígrados, va a tener un problema siempre muy fuerte y que ya había incrementos hasta casi de grado y medio. Bueno, comenta en forma general que algunas de las actividades que pudieran realizarse para evitar estos escenarios catastróficos que, desafortunadamente, pues cada año que pasa lo estamos acercando más a ellos, es el hecho de buscar de qué forma se pudiera promocionar el uso, por ejemplo, en los municipios de paneles solares, de focos de LED, de lavadores de energía, de refrigeradores, de lavadoras, de regaderas que ahorran también el desperdicio, evitan el desperdicio de agua, sanitarios, calentadores, moldes, estufas, hipermerizantes efectivos. Este tipo de ecotecnologías son muy amigables con el medio ambiente. En muchos de estos lugares, en muchos de estos municipios, por ejemplo, se les apoya en alguna reducción del porcentaje en la licencia de construcción, se les apoya también de repente en algún tipo también del pago del impuesto privado a las personas, en un porcentaje también, sobre todo para que se estimule el crecimiento del uso de este tipo de biotecnologías y que evitemos más los daños que estamos colocando al ambiente. Me llamó la atención que en algunos de los apartados que mencionan, mencionan que, pues, el caso de los focos de LED, que te ahorran hasta el 5% en el GIT y viene a 4.5 veces más en los espacios que vas tú a iluminar. Pues, importante, pues, mencionan que los municipios tenemos, pues, la facultad de poder bajar un tanto en el puesto a la licencia mínimamente como en Zapopan, un 25% cuando acrediten adaptar casas habitaciones de novedades amigables, por ejemplo, en concreto calentador solar, sistemas para captar filtros de las aguas pluriales, sedas solares, a las sedas que utilizan estos servicios, o sea, pues, apoyas a un 25% de descuento en su impuesto mundial. Pudiéramos ver nosotros y de repente poder analizar en fiestas posteriores qué tipo de estímulos que tuvieran utilizado a estas personas que tuvieran esa intensidad de utilizar estas tecnotecnologías más amigables con el desarrollo del ambiente. No sé, ¿le demos en consideración? En este caso, en general, es un resumen de lo que habla el que se llama. Lo mismo es muy interesante, doctor, y de alguna manera, puede ser conscientizada de la ciudadanía de esta parte y de este fenómeno que se nos viene cada vez agravando el problema. Entonces, a mí se me es interesante esa parte de que el municipio se puede implementar algo por el poder hacer, lo que usted ya mencionó, un descuento para que se pueda, de alguna manera, la ciudadanía concientizar y estimular, pues, para que lo pueda llevar a cabo y de alguna manera, pues, evitamos que se siga, sí, por el daño al medio ambiente, ¿verdad? No sé, no quiero hablar de esto, o sea, ¿quién? ¿Qué? 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 ¿Cómo se complementa lo que podemos hacer? ¿Sería que en punto de vista de los hermanos tenemos? ¿Cuándo sería tan...? ¿Cómo revisamos las calles de modificadores de actualización del agua? ¿Cómo subimos? ¿En cuestión de agua? Yo creo que la economía de la vida por el físico de la luz ¿Un cambio de informe? ¿Un cambio de informe? ¿Un cambio de economía? ¿Un cambio de informe? ¿Y por supuesto? ¿Y sería más o menos eso? ¿Verdad? ¿Van entre paneles solares? ¿Y los calentadores hogares? ¿En esos puntos ya no hay una consideración de cómo se harían los frámenes correspondientes? ¿Cómo aplicarían? Bien, yo no siento que a lo mejor sería utilizante de repente solicitar de repente un apoyo a la Comisión de Hacienda para que no se quiera de qué manera se pudiera hacer. ¿De qué manera se pudiera hacer el presupuesto de ingresos? Ver la forma en que se pudiera hacer alguna adecuación, algún agregado. Y hacer un descuento a la gente que hiciera un tipo de tecnología, pues, sobre todo, pues para sus habitaciones o tal, que iría en un tipo de parámetro. Pensando básicamente en eso, ¿no? A lo mejor sería un poquito más difícil de poderlo constatar. Pero de hecho, a lo mejor, si se llevamos de champo para algunos de las áreas, le tocaría a otras comunidades, o a otras comunidades sociales que están en contacto más con la sociedad, y de qué manera determinar quién lo tiene, porque, pues, ahí puede haber algunos detalles. Yo creo que, pues, si necesitamos tanto, y después, pues, si se pone acá el 25, pues, pues, hay un empleado más grande, pues, de 300, 400, no sé. Entonces, pues, entonces, más que nada, pues, de beneficiaría en general, no va a almacenar, más en el bolsillo, sino también en la sangre, porque se puede implementar a los recursos más bajos, personas que todavía consuman leña, con estufas a barroas. Eso es favorable, porque consumen menos leña, que sería más calva, y aparte, tienen menos problemas de salud, porque se lleva un manejo, de manera que la descarta del humo, ya sería oportuno, a salir hacia afuera, de manera que no se veía que estaba hablando. Ya seguimos. Sí, entonces, serían también obras de ecotecnia, también entran en la ecotecnia, y sería algo favorable. O sea, en todos los ámbitos se puede implementar, cada quien según su rango y su nivel, pero todos, incrementando cualquier sistema es de beneficio para... Sería, sería más complicado, más bien, lo complicado de este proyecto sería la revisión, la revisión del tiempo. Se pudiera ser un ensorto, quien tenga este sistema de aprovechamiento, de hacer que... un comprobante, y ya nada más sería verificar a las personas que lo tienen, ya no se vea cuánto iría verificar las... ¿Sabes? No se vea cuántos, ¿no? O sea, va a ser la... no me refiero a lo que va a ser... A lo mejor, como criterios, llegas, recetas, que va a ser un trámite ahí, no regresas, la información a dónde la... Habría que ver el mecanismo nada más para ver la viabilidad del proyecto. Está bien, pues, en primer grado, ahí a ver las cosas que tengan, este, los sistemas psicológicos. O sea, si digo, el proceso ahí sería, o sea, ¿cómo funcionaría? Ojalá de estudiarme un poco y ya, pues, legalmente como procede y, operativamente, ¿cómo sería? Sí, 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 yo pienso que sería interesante pedir el apoyo en este caso de la... Como hicieron, a lo mejor, por ejemplo, cuando, pues, todos los... La gente que está construyendo, que hace algo, siempre está en la cultura pública. La cultura pública tiene que estar supervisada y se puede aprovechar la vuelta para ver esa petición que haga el ciudadano. Sí, solicito que él se me haga un descuento porque yo tengo... Mucho problema es que, en algún lugar, no hay una documentación, no hay... Porque ya que hay que decir, no sé si no hace el INE, en su momento, va a ser un poco atrasado, pero algunos datos ya, en su momento, si tienen calentador, si necesito un papel, no hay un senso económico, porque por ahí puede hablar de información. Es una parte, pero ya sería actualizado. Para aplicar, bien. Bien, realizado. No sé cómo el otro vendría a compelar la licencia. Sí, yo nada más le... Bueno, como acuerdo, estuve anotando, pues, que proponía a la ciudadanía la utilización de focos de NET, de calentadores solares, paneles, abradores de energía, e impermeabilizantes efectivos. No sé... No tracería, bueno, un tiempo también lo de Comisión Federal. No sé si haya proyectos, o sea, puede funcionar con la Antepomisión de bases de gases. Regresabas un poco, tenías un poco y te daban un letro. No sé si se pueda, a lo mejor, hacer una... Platicando. ...platicando con comisión, a ver que, a posiblemente, pueda dar algún proyecto de ese tipo, no sea bien, pero no sé si todavía tengan ese recurso ellos. Y como usted lo mencionó, doctores, proponer para que no le den ingresos, se autoricen descuentos a las personas que incrementen los recursos ecológicos. Estas tecnologías... Sí, claro, pues... Sí, es que... Sí, es que... Sí, es que... O sea, como que lo que... No sé si deben tener que agregar algo a ustedes, díganme. Eh... La autorización de foco NET, calentador solar y paneles, abradores de energía e impermeabilizantes, dentro de los ahorros de energía, ¿quieren que se pacifiquen completamente todos? ¿O que lo que habla de lavadoras, estufas y todo esto? O... Es que sé, para mí se tiene más... O lo que se tiene más... Para poder ir a... Organizar la educación. Sí, sí, sí. Lo que hay que analizarlo, porque el tipo de proyecto está... O sea, hay más... Si es un descuento, ¿es alguna modificación? En el apoyo. O dar reconocimiento a esas personas que están instalando. O... Teniendo algo que manejar todo la ecología, con beneficio de... Pero... O sea... Para analizar todo, entre focos, estufas o arregladas, se me hace que... No lo sacamos a tamaño que viene. Creo que es lo más general. Lo más interesante, ¿no? Lo más interesante, ¿no? No consumir el gas. Se me hace muy bien los calentadores solares. A mí se ve como que probar los calentadores solares, los paneles solares... Y los paneles solares que son un poco más fuertes. ¿Los focos? ¿Los focos? Es como que va a estar más complicado. A lo mejor. Sí. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? Es una iniciativa, ahorita, a lo mejor no la hay, que no hay que llegar a nosotros. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? Esa condicional. ¿Cómo nos puede decir? Mira, se puede hacer esto. Al fin y al cabo tenemos este tipo de apoyo ya. Sí. 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 No sé quién está funcionando, lo que hace referencia a este fuego. Bueno, aquí nada más. Ahora en 169, doctor Senado, ¿quiere explicar? Sí. ¿Tienes el número total? Ah, perdón, sí. Sí, sí. Entonces, ¿así estaría bien o no? Sí, la queríamos. No, no, sí está bien. Sí, para aquí. Entonces, quienes sean de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor, deslegar más o no. Entonces, aprobado. Se va a acuerdo. Perfecto. Muy bien, entonces, si gustan, pasamos al punto número 5, perdón, al punto número 4, el acuerdo legislativo 669, ¿el cuál? ¿El cuál? ¿El 669? Es el 669. ¿Pusieron más? 669. Ah, ¿está bien? A 669. Sí, no. Es el 669. A 669, sí, no, no, pero es el 669. A través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realice el convento de población con iniciativa privada para darle mantenimiento a las áreas verdes. Y, bueno, este exhorto, el Congreso está hecho un tanto más sencillo y menciona así rápidamente que muchas de las industrias y los comercios en todos los municipios tienen algunos tipos de actividades que también provocan algún tipo de, de repente, de impacto en el ambiente y que muchos de ellos también tienen la institución de poder ayudar haciendo algún otro tipo de actividad. y nos habla, pues, en este caso, pues, que los municipios también siempre tienen escasez de recurso económico y de recurso también personal, y que sí, por lo tanto, por ser el entusiasmo de los ciudadanos, que en este caso son los comerciantes principalmente, pero también las asociaciones de economos, es el entusiasmo que tienen para participar en la preservación de los espacios públicos. Aquí, básicamente, menciona, pues, en las unidas cuentas, que como ayuntamiento tratemos de promover que los ciudadanos, la asociación de economos y los empresarios pudieran hacerse cargo de mantener la orden que dimite el envejecimiento a un parque, a un área pública, para que inclusive pudieran poner, menciona aquí hasta su nombre, su logotipo, y que fuera un reconocimiento social de la crítica americana, y que ahorita está ahí gracias a ese tipo de empresas que estaban provocando ese tipo de beneficio para todos los ciudadanos en cuidar de esta área. Yo pienso que sería interesante, pues, que se hiciera ese tipo de promoción para que, no sé, también si hay alguna, algunas, este, empresas que lo estén realizando, escuelas que sirven también en las redes públicas, pues, sería de forma, pues, más económica y, sobre todo, más amplia poder, de poder, este, hacer que, del entorno, desde radical, sobre todo, que las, a la conservación de la sangre, de respecto a, estuviera un poco más adecuada, pues, no sé cómo se puede hacer un apadrinamiento, por decir, este bandillo no se apadrino por la empresa Exbis, y, a ver... va a encargar todos sus mantelitos de... por estar con las plantas de plato o un tablero y limpieza y se pudieran repartir de una manera. ¿Sería militación en las empresas? Yo creo que sí, en un tiempo se hizo, yo recuerdo que inclusive estuvimos viendo a estas áreas y a estas escuelas, y algunas escuelas le dijeron, sí, yo déjeme eso en verdad, que sea como fuera de cuidado de convenios, y se hacía una especie como de estricto, un compromiso donde decíamos que iban a realizar, por si en esa área se quedó un compromiso por el estricto para la informalidad, y decían por cierto tiempo formal, y ellos se encargaban de darle su atendimiento al área. Yo, sí se necesita que un área de la ayuntamiento de esa parte de Cigardino y Socología empezara a hacer ese tipo de trabajo en algunas áreas, sobre todo que hay más problemas en algunos, en algunos problemas en algunas partes. Hay gente que ya inclusive tiene la disposición de poderlo hacer, y en concreto platico, por ejemplo, porque hemos ido a fumigar varias veces, el área donde está, donde se junta la calle Amado Nervo con la... La Gómez Borín, la Gómez Borín, y en esa zona, en los municipios, está siempre una charca, hay una ruta que se contamina mucho, que crecen muchos análogos, no es una charca, es una fuente natural para loserdotes del municipio, pero no se arregla y no se limpia y habitualmente un grupo de personas encabezados buscó una señora pero entonces sería bueno que se descubriera que en este caso donar en el sentido de pesada para ellos hacerse cargo del ayuntamiento, ella me decía, la maestra es una maestra de cierto momento quiso ella hacerlo pero que el ayuntamiento me dijo que no, no podían meterle mano a la ley pública y que no, la verdad es que estamos deseosos de que la gente se meta a preservar esas áreas públicas bueno, lo que yo propongo es que fuera la iniciativa de nosotros de algunos lugares en buscar a los colores o las personas interesadas y yo una vez captamos de otra manera que hiciera el protocolo de un escrito y que se hicieran responsables por un año de salud de ese lugar no sé, no sé si se les ocurre otra forma de poder hacer este tipo de nivel de contacto y seguida de formalización por un año no sería mejor como son los comités por administración entonces sería buscar la iniciativa con empresas también con todo el mundo sí, sí con empresas con empresas con empresas pues de hecho ¿y colomos? y colomos ¿como? no sé que la bueno, las empresas normalmente se entienden después de la mercancía como ya se dice se van a conocer en ese espacio ya se ponen una hay que reglamentar la estructura o la máquina 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 sí sí sí, es importante la ventana de acuerdo es tomar ese espacio y también y ese mantenimiento y si eso se te da el espacio aparte te das como si es como tu jardín entre comillas no lo tienes dentro de la empresa pero ese jardín le toca yo por empresa yo lo arreglo yo lo muevo a lo mejor en su momento puede darse una competencia la empresa puede darse una competencia no sé puede ser algo de beneficios no así es espacios de reacena o porque espacios y más así es muy bien es este quien se ha aprobado de una corte es que se puede levantar su mano ¿Y ustedes con decir que se regalen también los promocionales que pongan en su estabilidad sentido? ¿Y es inyectar con las que indiquen las personas, si esta empresa puede estar en YouTube o puede? ¿O aquello mismo? ¿Y si es una buena opción? Sí, sí, o sea, habrá que ver cómo resulta. Es posible que sea beneficioso. Es que hay algunas empresas que tienen esa iniciativa de contribuir al medio ambiente y esto sería una buena opción. La verdad es que tienen la solvencia para tener un espacio, la verdad es que dicen, no, pues yo toco una pena así con mi negocio, ahorita no leo, entonces no sé. No se pueden funcionar, o sea, ya se ha organizado. Sí. Pero bueno, perdón, que se ha organizado entre ellos. Así es. Ya salen iniciativas y hoy estamos... Llegarán a acuerdo. Sí. No tienes recurso económico, pero tienes personal para estar, tú haces esto. O sea, llegan a acuerdo. Sí. A ver, pues así negociar con ellos y con los polices. El punto número cinco, que se utiliza en la revisión de la propuesta para el presupuesto de pesos 1 y 20. Ajá. Y conservar los que tenemos ya. También, ética y vida sustentable. Pues este va a enfocarlo a eventos culturales y promoción del medio ambiente y cuidado. Y también de los recursos ya de desecho, podemos decir, para reciclar. O sea, que... Cuáles son las medidas preventivas y oportunas para el manejo de todo lo que se tiene que reciclar. También tenemos el equipamiento del vivero, que también nos favorece para estar produciendo más plantas de arnato. Y árboles también para implementar más en lo que está basado en este... Pues, ahora sí que de recreación. Porque con ello, el protocolo de todo lo que se llama, lo que son parques públicos y también unidades y camillones. Entonces, dependiendo de lo que sea necesario, arbolarlo con plantas de arnato. De manera para poder creerse en nuestra ciudad y en nuestras defensas. Y también tenemos, pues, por la habilidad de las mascotas. También ahí se gasta un buen recurso. Ya que tenemos que estar sosteniendo varios animalitos que se rescatan de la calle. Que son abandonados y maltratados. Y algunos en riesgo hasta de ser atropellados. O de generar también agresiones a los humanos. Y eso, pues, tenemos una constante de alimentación, limpieza, cuidados y también de realización. Y también, por duda, material reciclable, pues, también ahí tenemos mucho que trabajar. Porque ahí estamos acopiando desde todos los reciclados, pilas usadas y llantas. Que es también un buen problema. Porque todo esto, si no nos recuperamos, estamos generando contaminación y, aparte, problemas de salud. Porque ya las llantas, también en marcas, generamos problemas de salud. Y, pues, son, a grosso modo, pues, todo esto es algo muy importante para el seguimiento. Debido a que esto se repercute en la presencia de la ciudad y también de la limpieza y salud. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, nada más, un punto informático. De alguna manera que usted conoce las necesidades de su dependencia, de que pase a las carencias a lo mejor que se vivieron durante todo lo que necesitamos. Entonces, de alguna manera ya presentamos los impuestos. ¿Y por qué? Entonces, si tenga algo que... Ok. El punto número... C, se refiere... Se refiere a puntos valores y traen algunos puntos valientes. No. Ok. Nos vamos al punto número 7, que se refiere a la clausura. Entonces, siguiendo las... Las 15 horas, sí, se toquen cuento y cuento y cuento de ahí. Son 53 minutos. Pues será concluida la décima sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Muchas gracias. Gracias.